34 estudiantes que culminaron sus estudios de primaria recibieron hoy su diploma en la promoción número 100 de sexto grado del Colegio Diosesano San Luis Gonzaga de Matagalpa. La promoción fue dedicada a Dios, padres de familia y profesor Hamilton. La promoción fue dedicada a Dios, padres de familia y profesor Hamilton. En el acto de graduación se entregó reconocimiento a los mejores estudiantes, alumnos que se destacaron en distintas disciplinas deportivas. Asimismo se agradeció y entregó reconocimientos a los maestros que durante estos seis años acompañaron a los niños en su labor estudiantil. Se recordó a los maestros que han fallecido durante la pandemia. Los egresados de primaria junto a sus padres se mostraron muy contentos y agradecidos por este triunfo que han logrado en sus vidas. Me siento muy feliz. Esto es gracias a mis padres y a mis compañeros. También a mis padres por estar conmigo y siempre apoyarme en mis desvelos, en mis lloradas y en todo. Un padre orgulloso ya de que la niña va culminando su sexto grado y a seguir para adelante. Feliz, gracias a Dios lo he cumplido. Ya voy a otra etapa más y espero volver a lograr este gran logro que he hecho. Como padre de familia estoy, gracias a Dios, contento porque mi hija ha cumplido un pequeño paso de peldaño en su vida y en su parte de su formación y esperemos que Dios mediante poder cumplir su objetivo. Eso es lo que un padre desea de un hijo, que se profesionalice en este ambiente bastante complicado de la vida, pero no importa cuál esfuerzo que haga tanto padre como hijo y podamos seguir para adelante. Claro, de haber terminado la etapa primaria, ahora viene una nueva etapa que se llama secundaria. Claro, muy orgulloso, un peldaño más de mi hija. Lo más importante es el acompañamiento de los padres. Damos gracias a Dios por que nos permite vivir este momento especial con ellos. Es un honor haber culminado aquí en este colegio que lleva tantos años y me siento muy agradecida con todos los maestros y todos. ¿Te agradecían a tus padres? Sí, ellos me apoyaron demasiado. Madre que ahí estuvo cuando tuve que llorar por mis exámenes, que no podía. Esta promoción tuvo una connotación muy especial por ser la número 100 que celebra el Colegio Católico de Matagalpa. No, 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 no.